¡Suscríbete al canal! Está renovando, está adaptando este 2022 y ¿qué más? Ahora sí que tenemos un nuevo logo, un logo bastante simplificado y así mismo pues ahora sí que pues muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando y ahora después de explicarles todo esto vamos a darle inicio hacia este evento, todo lo que se vivió a cabo este domingo pasado en la arena tonaltecas y en esta ocasión nos está acompañando pues nada más y menos Alberto Enrique ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? Muy buenas días, ya estamos aquí desde nuestro lugar favorito para seguir esta narración, así es de que pónganse muy al tío porque ya estamos aquí transmitiendo desde la arena tonaltecas este gran cartel que se dio este domingo pasado y trayendo luchadores internacionales desde Chile. Claro que sí, tuvimos un luchador que viene desde Chile nada más y menos, estamos hablando de Choco y anteriormente ya habíamos visto también luchadores de diferentes partes del mundo, estamos hablando cuando llegaron los canadienses, recuerdas al gigante, ¿qué digo? Titán Orión, así es el gigante Orión, un suegdadino que ya lo mencionas desde Canadá, ¿no? pero aquí, aquí ya vamos iniciando estas acciones, podemos ver esta gran lucha que donde viene aquí presentándose este que es Canon. Así es, nada más y menos estamos viendo la presentación, también estamos teniendo luchadores no solamente desde Chile sino que desde diferentes partes de la república y así es como tan solo estamos arrancando con la primera lucha, mi estimado Alberto, así es como tan solo se están llevando las acciones, ahí estamos viendo a Black Fenix como tan solo se acaba de descuidar pero así es como tan solo está tomando, tomando el control, aplicando con este torniquete y ni siquiera lo deja respirar. No sé, Black Fenix también que viene pidiendo oportunidades aquí, ocupando sus grandes lugares, aquí vemos como se viene andando, ahora sí que con todo, ¿no? este que es Nova enfrentándose a Black Fenix. Claro que sí, ahí estamos viendo a Nova y ve nomás como tan solo nos está dejando, quien está impartiendo justicia en esta lucha es el más famosísimo y ahí ya iba a decir hipócrita, ¿eh? por un momento pero no, es el Simi el que está ahí impartiendo justicia y pues nada, hoy por hoy vamos a disfrutar ¿Cómo se están llevando las acciones? Las acciones como ahí van con esas palancas a los brazos, no salen, sale uno rompe el castigo y vuelven a salir la palanca y rompe el castigo y ahí se la llevan, no vemos aquel, este castigo sobre las extremidades de los pies, no de este Nova sobre un Black Fenix. Estamos viendo cómo lo está dominando, cómo lo tiene, Simi solamente pregunta que si se rinde o no se rinde, pero tan solo no se acaba de rendir, Alberto, aquí tenemos unos cuantos comentarios por parte de Facebook, tenemos un comentario por parte de Miguel Flores Santos, nos dice, Arenado Toltecas, si amigo, Black. Ahora sí que Muchísimas gracias Miguel Flores por estar aquí, le agradecemos mucho y vamos a continuar con todo esto, Alberto. Continuamos con esto de aquí, siguen dándose ahí con los horniquetes ahí a los brazos, no hay lastimándose, siguen aquí, ahora sí que una muy buena cátedra de lucha libre, no sé, es de que síganos aquí, compartan la página y dejen su like, su respectivo comentario ¿Qué les está apareciendo? Ahora sí que la lucha, ¿no? ¿Qué es lo que les gusta de la lucha? Es de que aquí estamos en lucha libre, echarle conse y comentarles también que estamos directamente en vivo desde también en YouTube. Así es, estamos totalmente en vivo desde la plataforma de YouTube para que pues ahora sí que al momento de leer los comentarios ya se la saben, nos, cuando decimos de dónde viene el comentario anteriormente decimos de qué plataforma ¿verdad? Pero ahora sí que hoy por hoy estamos viendo cómo tan solo Nova y Black Fenix están llevando pues ahora sí que una buena, una buena bastante lucha y así es como tan solo cada uno no se está dejando vemos cómo Black Fenix tan solo no se deja lo sorprende con ese enganche Nova le acaba de aplicar la misma y tan solo se acaban de ver las máscaras Ahí se ven cara a cara se dan la mano deportivamente y ahora sí que dan el cambio de relevo y aquí van entrando los nuevos aquí a darse con todo este que es Canon Luchadores Sonorentes que vienen desde Sonora y se enfrenta a este que es el Cometa Galáctico Así es, estamos viendo talento de Sonora y ve nomás cómo tan solo está sorprendiendo al público de aquí de la arena toda la Tejas Cometa Galáctico este muchacho, este joven talento de Tapatío que está también demostrando dónde viene, de qué está hecho ya anteriormente ya lo habíamos visto pues ahora sí que con Indio Cherokee lo habíamos visto pues ahora sí que con infinidad de luchadores pero ve nomás cómo tan solo Canon lo está sorprendiendo con esas patadas en cascada Oye este que es Canon este luchador que viene dando mucho de qué hablar y viene ahora sí con fuerza estos luchadores sonorentes vinieron a darse con todo mencionar que un día antes estuvieron en la arena GDL donde se enfrentaron a los cuatro titanes de Guadalajara también así de que aquí los vemos aquí enfrentándose a este talento Tapatío como él es Black Phoenix y el Cometa Galáctico cómo están sufriendo las de Caino así que este Cometa y Black Phoenix vemos cómo disfrutan del dolor de sus rivales Claro que sí Alberto ahora sí que estamos viendo cómo esta lucha se está llevando en diferentes lugares tanto arriba como abajo del cuadrilátero así es como tan solo Nova tiene la silla está utilizando la silla a su favor está estrangulando no lo dejan ni siquiera respirar por otro lado estamos viendo arriba del cuadrilátero como el Simi tan solo al parecer venía a impartir justicia pero no estamos viendo estamos viendo mejor dicho que no está haciendo absolutamente nada ahí vemos cómo cae por debajo del rino con esas tremendas patadas este Simi que vino ahora sí que vino de guía de turistas o no vino ahora sí a pasar el tiempo no sé porque no está haciendo nada los está dejando que hagan lo que quieran estos sonorances y parece que ya tienen artefactos con qué lastimarlos claro que sí estamos viendo artefactos como las sillas estamos viendo diferentes artefactos y pues nada hoy por hoy ahí tenemos unos comentarios por parte de Lucy Cuevas nos comenta dice buenas noches saludos a todos desde Chalco Estado de México bendiciones a todos los luchadores mis respetos muchísimas gracias por tu comentario Lucy un saludo un fuerte abrazo desde aquí de Jalisco un saludo un fuerte abrazo y síguenos aquí en esta página aquí vemos cómo nos siguen castigando vemos cómo va juegan el juego de cuerdas lo clavan la luna y parece que esto esto se va a acabar al parecer se va a acabar al parecer por parte de los sonorenses van a culminar con ellos así es como tan solo posan ante las cámaras demostrando su fuerza su empatía su impetud y ve nomás cómo tan solo se están llevando esta primera caída sí me les ayuda a levantar sus puños en símbolo de victoria y hoy por hoy se están llevando esta primera caída y ahora sí que pues nada estamos viendo cómo los luchadores de Sonora están impartiendo justicia están impartiendo poder respeto aquí en la arena tonaltecas así es están así que haciendo lo que les viene en gana demostrando el poder de Sonora y aquí vemos cómo ya se van dos contra uno y hasta el reference se entromete y agarra el cometa galáctico del brazo para que lo sigan castigando así que vamos a ver si pueden responder este cometa galáctico este Black Phoenix porque lo siguen y lo siguen castigando y cuidado con el juego de cuerdas ahí lo recibe lo jala de la misma máscara y ahora sí que se enfrenta a él pero nada nada esto aquí cuidadito viene el error patada sobre el canon de Nova y esto ya ya hay respuesta del bando técnico cuidadito que amenazan con volar y van a volar señores claro que sí van a volar así es como tan solo están pidiendo permiso y salen con ese tope tremendo tope entre la segunda y tercera así es como tan solo por parte de los chicos de Sonora los luchadores de Sonora acaban de ser sorprendidos por el talento tapatío ahora sí que pues nada hoy por hoy vamos a leer los comentarios rápidamente Héctor Torres nos comenta saludos para la familia Torres para Vanessa y Blanca nunca nos perdemos sus transmisiones hacen un buen trabajo no hombre muchísimas gracias Héctor por estar aquí por acompañarnos en esta noche y hoy por hoy vamos a disfrutar de este evento esto que se vivió a cabo en la arena tonaltecas y también tenemos otro comentario por parte de Fabiola Hernández de Solís nos dice soy Estefaní y voy por Cometa Galáctico ah caray pues va por lo va a agarrar a besos no de seguro vámonos va por Cometa Galáctico que vaya pronto por él porque si no se le va a dar la fuga cuidadito que aquí ya le invierten al dos contra uno sobre este que es Nova y lo siguen dismando vemos Canon totalmente derrotado ahí a un lado del ring y esto aún continúa señores cuidadito que dan tremenda pasada una poderosa contra Lona y parece que ya está sufriendo este que es Nova ya le están dando doble patada de Filomena sobre todo el rostro así es así es como tan solo estamos viendo como se están recuperando por parte de estos muchachos del talento Tapatío Cometa Galáctico Black Fenix estamos viendo como lo tienen dos contra uno hacia el luchador de Sonora ahí lo tienen lo levantan lo elevan lo dejan caer con esa sencillez y así es como tan solo el público está pidiendo que se repita la acción bien que se repita una vez más y parece que se lo van a cumplir porque no iban al juego de cuerdas nuevamente y ahora sí que lo trompica y aquí lo va a cazar lo va a cazar lo agarra lo clava con esas rodillas sobre el pecho se lo lleva hacia atrás con un suplex y ahora sí que lo tapa solamente uno, dos, tres y esto ya emparejado así es como tan solo las acciones emparejan estamos viendo que es uno y uno pero ve nomás como tan solo Novak está ingresando al cuadrilátero así es como tan solo lo acaba de sorprender pero Black Fenix así es como tan solo lo recibe con esas rodillas Cometa Galáctico continúa ahí tuvo un pequeño descuido pero venga que no pasa nada porque tan solo con ese descuido fue más que suficiente para el conteo que dice uno, dos, tres damas y caballeros estamos viendo como se están llevando la segunda caída por parte del talento tapatío este talento tapatío que ya emparejó las acciones y cuidadito que aquí lo enfrenta de mano a mano y dice tú y yo solo sin que nadie se meta no va así es de que vente eso es lo que dice Cometa Galáctico y cuidadito que aquí van con raquetazo duro al pecho y lo derriba fácilmente tremendo, tremendo poder que estamos viendo como tan solo Novak le acaba de dar ese raquetazo que hasta a mí me dolió como Cometa Galáctico cayó de una manera tan impresionante continúa las acciones iniciando con ese juego de cuerdas lo sorprende pasa por encima de él le da con esa patada rápidamente Alberto estamos viendo que Cometa Galáctico lo está demostrando demuestra su talento con esas tijeras lo acaba de sacar del cuadrilátero Cannon ingresa con esa plancha cruzada lo derriba con esa tacleada ve nomás Alberto como tan solo viene Cometa Galáctico así cuidadito que lo derriba pero se para fácilmente este que es Cannon parece que no le hizo nada parece que toda fue una caricia porque se levantó como si como un resorte no aquí van al juego de cuerdas cuidadito que va a volar este que es Cannon con esas tijeras y ahora si que lo envía hacia las cuerdas del ring va a ponerlo levanta le dice 20 que esto aún no termina y ahora si lo saca del ring claro que si ahí estamos viendo las acciones como se está poniendo bastante bueno todo esto Alberto como ahora si que Black Fenix se acaba de equivocar equivocación terrible terrible porque tan solo Cannon al parecer está aprovechando cada oportunidad pasa por encima de él cada uno esquiva sus golpes Black Fenix se recupera con esa tacleada lo sorprende con esas tijeras que lo acaba de sacar del mismo cuadrilátero y así es como tan solo vamos a leer los comentarios rápidamente muchísimas gracias Miguel Flores que nos comenta muy pronto voy a estar con ustedes Arenda Talteca su gran amigo Black Abix muchísimas gracias Fabiola Hernández nos pone una carita y nos dice ahora si que un emoji riéndose y un changuito tapándose la carita ah caray creo que ya la caché creo que esa era la intención agarrarlo a besos así es eso quería hacer la has descubierto ahora si que acacheado que le quería dar un beso a este que es cometa galáctico pero vamos a ver que pasa en las acciones porque aquí viene cometa galáctico nuevamente viene volando entre la segunda y la tercera y cae en toda la humanidad igual nuevamente canon sale por la tercera cuerda y esto es una fiesta devuelvemos ese precioso tornillo de este que es Nova y los cuatro luchadores están debajo del ring y viene con todo el referee ahora si que estamos viendo como tan solo por parte por parte de Black Fenix del mismo cometa galáctico que se encuentra que se encuentra ahí abajo y ahora si que están continuando las acciones arriba del cuadrilátero Nova que acaba de subir a Black Fenix así es como tan solo lo está sosteniendo con ese estilo de pistola lo está castigando pero cometa galáctico ingresa rápidamente para interrumpir con ese castigo lo lleva hacia las cuerdas se está iniciando con ese juego de cuerdas lo derriba busca las piernas para poder así tenerlo para poder subizarlo y ve nomás como tan solo lo va a castigar lo está teniendo con esa variante al estilo de cangrejo así es esta variante de cangrejo poderoso encima que creo que no se puede salir y cuidadito que aquí viene y la rompe y la aplica creo que el mismo castigo y esto ya se volvió ahora si que un festín no cuidadito con ese precioso ese enganche y derribe y ahora si que lo cazan lo va con esa doble palanca si los brazos le preguntan si se rinde y nuevamente rompe el castigo este que es Black Fenix no esto ya está para un lado para el otro para el otro no sabemos para donde apunta el huarache como dicen porque ya está esto por terminar ya está por culminarse viene lo más emocionante casi casi ahora si que a todas las personas que nos están viendo a que luchadores le van ahora si que estamos viendo como sale Nova con ese estilo el torniquete con ese con ese vuelo entre la segunda y tercera madre de dios estamos viendo como tan solo canon lo tiene con ese estilo de casita uno dos pero nada porque cometa galáctico se acaba de liberar afortunadamente así se libera no rompe rápidamente y cuidadito que nuevamente viene ahora si que lo casta este cometa galáctico y solamente un segundo rompen el castigo esto ya está más emocionante y cuidadito que lo lleva al juego de cuerdas va lo rebota y lo saca este que es cometa galáctico piensa que ya lo tiene derribado pero aquí sigue que este que es canon y cuidadito viene con esa especie de estaca de lanza y va y lo lleva al ring lo tapa ese mortal hacia atrás lo cobija uno dos tres esto ha terminado señores nada más caballeros lo están viendo aquí en pantalla como por parte de los luchadores de sonora se están llevando la victoria de esta noche así es como tan solo si me les ayuda les están levantando los puños en símbolo de victoria vienen aquí a demostrar ahora si que a poner respeto y vamos a escuchar las palabras por parte de novak que se le cita aquí y nos estuvo apoyando tanto a nosotros como a ellos cabrones ellos sí cabrones ellos sí tú no ahí saben pero también les reconozco a estos dos jóvenes sí, sí, sí se los reconozco escuchen que son muy buenos de los pocos con los que me he enfrentado de esa calidad así que el aplauso esta noche para los cuatro buenas noches buenas noches gracias gracias aquí se ven de alas como pueden ver el pecho me traigo destrozado por estar aquí esta noche por ayer en la misma arena de aquí de Jalisco ayer eso quiere decir que no vengo a estar jugando y nadie puede dormir aquí solamente pasearse me encantaría me encantaría una revancha con las muchachas me encantaría una revancha con ellos que nos invitan que nos invitan a la revancha de la ciudad de Jalisco antes que nada antes que nada antes que nada buenas noches amigos de Jalisco buenas noches buenas noches gracias por semana tras semana estar aquí uno de nosotros claro que sí con gusto si este hermoso público tiene una revancha se la damos de vuelta de vuelta de vuelta de vuelta que dice el público quien revancha el de Hermosillo contra Garena Tomateca sí o no y así se despide directamente el de Hermosillo Nova y Canon y por el equipo Tomateca Cometa Galáctico y Black Phoenix bueno ahora sí que acabamos de escuchar por parte de Cometa Galáctico de Black Phoenix se están pidiendo una revancha ahora sí que esperamos que se pueda revivir se pueda retomar esta lucha pero rápidamente vamos a pasar con este anuncio así estamos viendo el próximo domingo 30 de enero del 2022 a las 7 pm tenemos un cartel muy muy importante nada más y menos la primera lucha Rey Conde contra el mismo ruso también tenemos a Tino Cortés Evil Dragon contra Golden Dragon y Mickey Mouse también en tercera lucha tenemos a James Jean Pierre Jean Pierre así es ahora sí que me trabé disculpen Gladys Knight Neblina Black Boy y ya por último una lucha super estelar un mano a mano Omar Brunete en contra de Leo ojo con eso Omar Brunete en contra de Leo dos coliseínos no directamente del consejo mundial que casi siempre salen en pareja que son campeones de tercias de la arena GDL hoy se enfrentan bueno este próximo semana se enfrentan en un mano a mano lucha super estelar en la arena de Lanteca pero aquí iniciamos esta segunda lucha y aquí vemos como viene llegando este pequeño star desde la arena Santa Cecilia creo aquí viene a enfrentarse a este gran rival que ya viene con todo y viene con compañía este que es el vagabundo el príncipe el rey de las calles claro que si Alberto ahora si que hoy por hoy vamos a disfrutar con este resumen rápidamente vamos a pasar con ello y oye ahorita aprovechando este pequeño espacio verdad a todas las personas que se están viendo vamos a leer los comentarios por parte de Facebook claro que si Rogelio Álvarez nos comenta nos dice desde Acapulco Rogelio nos está acompañando muchísimas gracias Rogelio que nos está acompañando desde Acapulco esta lucha la hacemos todos ojo a una página que hace mucho tiempo pues llevó a cabo un evento muy muy importante en épocas de pandemia nos comenta excelente evento de la arena tonaltecas donde está la arena tonaltecas si no me equivoco es un suma 126 algo así o igual lo pueden encontrar ahí lo puedes encontrar ahí lo puedes encontrar la arena ahí está en un casinito ahí lo puedes encontrar fácilmente no tienes mucho pierde es una arena de muy buen ambiente muy buena lucha libre y aquí lo podemos ver como el vagabundo le pisa ahora sí que los dedos hasta que es pequeño estar claro que sí estamos viendo cómo continuamos con esta lucha pequeño estar rápidamente lo sorprende con ese enganche lo estamos viendo que lo está dominando le está castigando el antebrazo Simi solamente le pregunta que si se rinde o no se rinde estamos viendo ahí que el vagabundo se acaba de recuperar y lo sorprende una vez más con ese enganche lo sorprende lo saca del rindo aquí vemos las enganche es como nos sigue castigando y cuidadito que va con ese castigo ahora sí que al mismo cuello no de pequeño estar pero aquí lo tiene este que es el vagabundo lo tapa para contarlo y el referee le pregunta solamente si se rinde sale del castigo y ahora sí que doble palanca hacia las extremidades a lo que son los pies del vagabundo le pregunta si se rinde cuidadito que lo gira ahora sí hay una especie de casita y no hay control señores uno dos solamente dos segundos sobre el vagabundo casi casi pero espera acabas de ver eso Alberto como el mismo si me contó muy rápido no crees creo que ya hay para luchar es con este pequeño estar si si seguro de una bolsita un popote para su refresco pero aquí vemos como lo sigue castigando este que es el vagabundo ya un poco recuperado pero esto aún continúa señores vemos como le hace una especie de enrodadera sobre los pies sobre este que es el vagabundo se duele el vagabundo lo gira lo lleva el control de tres segundos solamente un segundo sobre este que es pequeño estar uno uno dos y rompe nuevamente el castigo y así se la va llevando hasta que ya rompe definitivamente este castigo claro que si ahí estamos viendo como el mismo pequeño estar está dominando en esta ocasión arriba el cuadrilátero uno dos pero nada casi casi el mismo pequeño estar perdida y rápidamente así es como tan solo lo está sorprendiendo sale sale volando con esa mortal adelante inicia el control ahora sí uno dos tres y ahí lo tiene la primera caída esto se ha terminado la primera caída señores para pequeño estar desde la arena de unante que no vemos como le levanta la mano el referee el simony pero aquí las acciones continúan cuidados tremendo castigo al pecho tremendo raquetazo una vez más y otra vez más sigue la fiesta de los raquetazos cuidadito que lo lleva desde el esquinero hacia la lona con ese poderoso castigo esta poderosa contra la lona lo lleva el esquinero lo derriba y esto esto ya es para algunos señores que se está recuperando cuidadito que ahí no sé qué le está haciendo una especie de volantien y se lo va a llevar hacia la lona señores claro que sí Alberto ahí estamos viendo cómo lo está castigando inicia el conteo uno, dos, dice tres y así es como tan solo se está acabando la segunda caída pero oye también en este pequeño espacio nos comentó una vez más Fabio Hernández de Solís dice mi hija Estefaní ah ok ok es la que está comentando eso es la que a lo mejor tomó el celular y comentó que va directo hacia cometa galáctico ¿verdad? y pues ahora sí que Miguel Flores nos comenta estoy aquí en Chapala Jalisco y a mucho tiempo y muy pronto estoy con ustedes y mi legado con mi hermano Ráfaga Junior y el gallo mi padrino ojo con esto ahora sí que pues próximamente esperamos que estés aquí y pues venga ahora sí que declara que soy chilango dice chilango chilango morir y aquí vemos las acciones ya esta lucha ha terminado aquí vemos este gran cartel de lujo señores claro que sí ahora sí que se acaba de terminar la lucha con este resumen pero recordándoles que clases importantes clases de lucha libre nada más y menos Willy Banderas el coach que está haciendo mención que está haciendo notar este bello deporte este deporte y de arte de México está mencionando que los martes y jueves de 6.30 a 8.00 pm se está impartiendo clases para todos los jóvenes que quieren disfrutar mejor dicho que quieran aprender de este bello deporte de la lucha libre pues ya se la saben ahí en la arena todaltecas martes y jueves en punto de las 6.30 hasta las 8.00 pm por parte de Willy Banderas este coach y próximamente esperamos que sí próximo maestro así es un buen coach como lo mencionas ya este que es Willy Banderas excelente y gran luchador para que estén pendientes así que se inscriban en una inscripción solamente 100 pesitos para que estén pendientes ahí a la arena todalteca así que vemos esta esta gran lucha siguiente claro que sí estamos continuando con este breve resumen con la siguiente lucha Alberto estamos viendo como ingresa Gladys Nice como siempre y pues nada hoy por hoy vamos a disfrutar de esta lucha estamos viendo arriba el cuadril el mismo furia chicana como está siendo sorprendido y así es como tan solo continúan las acciones así como Castigan hasta que es Gladys Nine ahora sí que era la novia de la porra tóxica pero creo que ella se ha divorciado de la porra tóxica porque no ha estado la porra tóxica ahora sí que en la arena dejemos como los Castigan como se deja detrás de él sobre este golpe poderoso al rostro de Gladys Nine este exótico que viene dando de qué hablar y también tiene grandes rivalidades así que estén pendientes de este exótico porque viene dando de qué hablar dejemos que ya entran a dos contra uno ya está apoyado por Fuyah Chicana para seguir dismando a sus rivales así es mi estimado Alberto como tan solo se está acabando con esta primera caída Fuyah Chicana Gladys Nine se está llevando a la victoria de esta noche y así es como tan solo estamos viendo como Gladys Nine está dominando arriba del cuadrilátero ni siquiera lo deja respirar ahora sí que con este torniquete al cuello ahora sí que no le deja subir al agua al tinaco le tapa el aire y lo siguen castigando esto esto me gusta los rudos son lo mejor son los número uno así es que vemos como ahora sí le da tremenda pasada y el cuidadito que aquí podría haber respuesta de este bando técnico pero no hay respuesta señores que vemos como lo cobija parece que le quisiera hacer hacer algo ahí no como una especie de puede así que de camasuta no sé esta gran viene poderoso viene con todo vemos ahí como lo agarra de los brazos y le hace esa especie de enganche y lo va lo va de arriba lo derriba el cuidadito que aquí lo lleva con esa especie de catapulta lo levanta así que lo va a cazar cuidado ahí vemos ese enganche y derribe y lo lleva ahora sí que a la lona ve nomás a Alberto ahora sí que estamos viendo cómo se está llevando esta lucha cómo Gladys Knight está dando más de su 100% Simis solamente se encuentra ahí buscando la manera de iniciar el conteo 1-2 rápidamente 1-2 ¿qué pasa? eso fue muy rápido al parecer Simis está arreglando con Gladys Knight de una manera más personal y no de dinero creo que al Simis se le quiere se le va a pasar el camión o no sé porque quiere encontrar muy rápido porque se le va a pasar su camión o como dices tú quiere algo más con Gladys Knight que no tiene que nada que meter el dinero así que seguimos con las acciones señores y aquí vemos cómo lo va a castigar ese castigo doloroso o no señores no le sale porque este luchador es muy hábil muy absurdo este que es la Gladys Knight ahora sí ahora sí que estamos viendo cómo está siendo sorprendido lo está teniendo con esta variante el estilo de cangrejo lo está preparando antes que nada antes que nada así es como tan solo lo está castigando le da con ese machetazo en toda la espalda ahora sí que lo acaba acaba de terminar con el castigo y lo sorprende con ese enganche con ese enganche fue bastante fácil y así es como tan solo se están llevando las acciones abajo tanto arriba como abajo el cuadrilátero como Furia Chicana lo está raqueteando lo está cacheteando también buscando la manera de poder castigarlo pegándole en la parte de la pierna como Gladys Knight se va directamente hacia Izanagi así es como inicia el conteo 1, 2, 3 y esto es impresionante esto ha terminado señores Izanagi está fuera de combate y aquí viene Furia Chicana aplicando de la misma este medio cangrejo doloroso ahora sí que medio cangrejo y castigo palanca al brazo de Gladys Knight imposible salirte de este castigo imposible no rendirte se ha rendido y esto ha terminado claro que sí así es como tan solo estamos viendo que continúan las acciones ahora sí que esto se puso al par vamos a ver a continuación quién se lleva la victoria a casa esta victoria que sería muy buena ahí vemos como la jala ahora sí que del cuero cabelludo a Izanagi esta que es Gladys Knight y nuevamente al 2 contra 1 de estos duros esta furia chicana que viene dando de que hablar después de estar un poco ausente de lucha libre aquí regresa y le dan así que doble machetazo ahí a las extremidades de los brazos acredito que los castigan castigo dolorosísimo y estos técnicos no se recuperan esas patadas voladas en cascada esto aún continúa señores cuidadito que tremendo machetazo al nivel del cobote ahora sí que estamos viendo como Izanagi está siendo sorprendida con esa patada de compadres la están llevando ahí a la orilla del cuadrilátero como están ingresando al cuadrilátero como están arribando al parecer están siendo sorprendidos le está aplicando con este estilo de pistola 1, 2, 3 1, 2, 3 le está pidiendo le pregunta que si se rinde o no se rinde qué impresionante Alberto estamos viendo algo que yo ni me lo esperaba estamos viendo que se están llevando la victoria esta noche ahora sí que estos técnicos han podido responder no han aprovechado ahora sí que el descuido de estos duros y aquí están ahora sí con la victoria creo que sí recuerden mantener su sana distancia mantengamos a salvo cada uno de nosotros y rápidamente bueno pues hoy por hoy vamos a pasar también a mencionar el próximo cartel el cartel ahora sí que de la próxima semana de la próxima próxima no sé cómo mencionarlo el 6 de febrero para el sí el 6 de febrero tenemos un evento importante este cartel nada más y menos por parte de la primera lucha tenemos a Rey Dante y Black Boltio Black Boltio ya estaría de regreso después de su lesión de hace ya bastante tiempo así un mes un mes y medio que estuvo lesionado después de esta salida donde se atoró y se lesionó ya está ahora sí que recuperado al 100% y ya lo veremos próximamente de regreso para enfrentarse a ese gran rival así es de que estén pendientes este 6 de febrero y continuamos con ahora sí que presumiendo la cartelera claro que sí también tenemos por parte Arada Bartók Darko Atenea y Gladys Knight y también en una lucha semifinal Cañonero Junior Sobredosis y Flystar también por último Rayman Willy Banderas y Shiro's Dragon Junior y ya por último tenemos la lucha Superestelar lucha en 3D Lunatic Stream y Black Golden ahora sí que anteriormente lo habíamos escuchado cómo se llevó a cabo se firmó un contrato para poder llevar a cabo la lucha del estilo que sea pero ellos dos además lucha de apuestas próximamente por las cabelleras es de que estén pendientes y aquí vemos cómo llega este que es Willy Willy Banderas arribando al cuadrilato de los señores y quien no viene sobre los señores viene bien acompañado y aquí lo podemos ver claro que sí Alberto ahora sí que hoy por hoy vamos a disfrutar de la lucha Superestelar pero así es como tan solo estamos viendo desde Chile para el mundo estamos viendo a Choco Choco ingresando aquí a la arena toda del Tecas este muchacho este este chileno que ahora sí que hoy por hoy no solamente estuvo aquí en la arena toda del Tecas sino que tuvo sus momentos de gloria estuvo ahora sí en las empresas norteamericanas así es estuvo en Workstream Star estuvo en la WWE en Impact estuvo en varias empresas creo y aquí viene presentándose en Guadalajara que también estuvo presente en varias arenas en todas las semanas vino a dar de que hablar ahora sí a demostrar lo que tienen ahora sí que los chilenos aquí lo vemos arribando el cuadrilátero y cuidadito que lo vamos a escuchar con esa boquita vas al colegio a la escuela a la preparatoria no voy al colegio no voy a la escuela ¿cuándo? cuando este señor me presenta ustedes se ponen inmediatamente de pie y me aplauden mínimo una muestra de respeto porque ustedes no están amostumbrados a ver luchadores internacionales acá para los que no me conocen ¿cómo? ¿cómo están tu estos? yo soy choco luchador y vengo de un país mucho más desarrollado que este vengo desde Chile y el día de hoy voy a demostrar voy a demostrar a todos ustedes que la lucha libre internacional junto con mi compañero hoy va a mandar y vamos a aplastar a los pinches mexicanos leen y Música y mía mira chico si la gente ¿No te conoce? ¿Lo vamos a mandar a dónde? ¡A Chile! ¿Los mexicanos lo vamos a mandar a él? ¡A Chile! ¿Escuchaste? ¡A él no lo vamos a mandar! ¡A Chile! ¡A Chile! ¡A Chile! Y antes que nada, más respeto, güey, que estás en mi casa, en Conalá, en México, así que respeto, güey, que estás enseñando que todos se paren de pie, por si no sabes, conozco, güey, conozco tu trayectoria, sé quién eres, pero aquí, aquí el respeto se gana, güey, aquí no lo exiges, se gana, así que si quieres que la gente te dé un aplauso, tienes que echarle los huevos, güey, a ver si es cierto. ¡Sí! 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 y hacemos rápidamente con las acciones aquí está el chileno Choco que se viene a enfrentar a este que es Willy Banderas inician con esta toma del referee vemos como lo abraza sobre la cintura aplicándole fuerza sobre los brazos y aquí cuidado con ese 4 al brazo esa palanca hacia atrás que aplica Willy Banderas sale rápidamente Choco de ese castigo y ahora si que lo aplica ese torniquete al brazo de esa palanca dolorosísima sobre Willy Banderas pero se repone y nuevamente lo lleva ahora si que a la lona le pregunta rápidamente el referee decimos si se rinde pero no, es muy rápido para que se rinda así es, así es es bastante rápido para que se pueda rendir para llegar a una rendición pero hoy por hoy estamos arrancando rápidamente con la lucha super estelar con la lucha que pues hoy por hoy vamos a disfrutar como Choco está sorprendiendo Willy Banderas hace unos instantes lo acabamos de escuchar como Choco viene de una manera muy irrespetuosa con la gente de la arena tonaltecas así es una forma como que soberbia, como que muy alzadito como que muy creído pero vamos a ver si le quitan lo alzadito y lo creído este que es Willy Banderas y Drago déjate de eso viene acompañado de un mexicano como lo es este Black Golden Fly que en el pecado va a llevar la penitencia le van a poner una buena reza este que es Drago Willy Banderas y aquí lo lleva con esa tremenda pasada sobre este que es el chileno Choco de este que es Willy Willy Banderas así es como tan solo de Chile para el mundo de Chile para México así es como el mismo Choco está sorprendiendo a Willy Banderas al parecer Willy Banderas no pensaba que Choco fuera bastante resistente incluso bastante ágil más que él y hoy por hoy estamos viendo como lo está teniendo ahí en el esquinero ni siquiera lo deja respirar como esa pierna ese pie va hacia su garganta hacia el cuello lo está llevando ahora sí al centro del cuadrilátero lo sorprende con esa patada en toda la espalda Choco le está demostrando de dónde viene de qué está hecho exactamente patada sobre toda la espalda después de enseñarle el número de la bota que calzaba ahora sí que lo siguen castigando aquí pide el relevo pide el cambio y entra este que es Black Golden y lo sigue castigando a este que es Willy Banderas nada más se lo doblegó se lo ablandó lo lleva ahora sí con esa tremenda palanca y cuidadito que lo va a llevar nuevamente y ahora sí que se están yendo ahora sí que al dos contra uno como ya es costumbre del bando rubro sí, sí, sí sí, claro que sí así es como tan solo Choco pasa por encima de él va directamente hacia el mismo Draego al parecer Willy Banderas está en una situación bastante complicada lo recibe con ese lazo lo va a preparar al parecer lo quiere ya culminar lo quiere terminar pero vamos a ver si lo termina rápidamente porque este este que es este Black Golden ya va lo depositan ahora sí que en el esquinero y va ahora sí tremendo golpazo no vemos respuesta del bando técnico este Willy Banderas que intenta responder por momentos pero no le dan espacio no dan momento y ahora sí que Draego ya se dejó sobre este que es Black Golden tremenda patada sobre la ahora sí que la espalda lo derriba lo tapa y nuevamente se levanta ese que es ese enganche y derribe y ahora sí que se miran nada más fijamente todos los poderes que traen es correcto Alberto estamos viendo como Draego está demostrando demostrando el talento que tiene hacia el mismo con Golden Fly con esa hélice que lo acaban de sorprender y ve nomás como tan solo el público solamente aplaude le está gustando de lo que están viendo y a todas las personas que nos están viendo recuerden compartir dejar su reacción y pues nada hoy por hoy conéctate con lo nuevo aquí en lucha libre es el gonse así es continuamos después de ese volantín aplicado quiso jugar con las cuerdas pero se mete el chileno sobre este que es Draego no se interpone en su camino y aquí viene nuevamente al dos contra uno se mete Willy Banderas y se le hace de dos a refer pero aquí ya están al dos contra dos señora ahora sí que estamos viendo como acaba de ser sorprendido Draego lo acaba de esquivar lo esquiva que pasa que es lo que está sucediendo Willy Banderas al parecer no se lo esperaba lo sorprende con ese raquetazo lo lleva así es como tan solo lo está llevando con ese estilo de casita ve nomás me quedo sin palabras me quedo sin palabras estamos viendo como Choco sorprende con esas tijeras Draego lo defiende estamos viendo juego de tijeras todos se están poniendo de cuerdos pero Willy Banderas ingresa para interrumpir con ese enganche solamente se ven los rostros las máscaras y inicia el contacto que dice uno, dos pero nada nada así es como tan solo Simi quería marcar ya el empate así es solamente dos segundos y aquí se rompe el casillo rápidamente los cuatro se levantan de la luna rompen la espalda y aquí esto esto continúa porque van con el juego de cuerdas se equivocan lo saca Willy Banderas lo va a esperar el error de este que es Black Golden sobre Choco lo patea y lo sigue lo va a cazar este que es Draego sale volando sobre la humanidad de Choco claro que sí ahí estamos viendo mi estimado Alberto como tan solo lo está teniendo Willy Banderas lo eleva lo deja caer en el centro del cuadrilátero el camarógrafo al parecer no está enfocando bastante bien pero Draego le está ayudando le está haciendo segunda para poder rindir al mismo Golden Fly se está rindiendo damas y caballeros estamos viendo cómo se está llevando esta primera caída la primera caída para el bando ahora sí que como dicen la legión tonalteca sobre el resto del mundo que es este chileno y Black Golden pero aquí las acciones continúan vemos cómo lo de arriba lo jala de la misma máscara y lo va a castigar no lo va a castigar lo tiene en el esquinero lo tiene sobre las cuerdas y ya lo va a acomodar para que lo sigan castigando así es como tan solo estamos viendo cómo tan solo se está llevando Choco lo lleva al esquinero lo está preparando para pasarlo de costa a costa de esquina a esquina choque compañeros Choco le hace segunda con ese lazo Golden Fly llega con ese lazo así es como vemos tres lazos en uno en uno solo solamente Draego recibió los golpes Draego al parecer está respondiendo Alberto qué es lo que está pasando hay respuesta de Draego pero solo por instantes porque aquí viene este que es Black Golden lo clava con esa rodilla sobre el rostro patada sobre la espalda y este Draego ya está fuera de combate vemos que inicia el conteo que dice uno, dos dice tres y así es como tan solo se están llevando esta segunda caída como Choco y Golden Fly se están llevando a la segunda caída pero ve nomás como tan solo continúan las acciones abajo el cuadrilátero lo está raqueteando lo está cacheteando Choco hacia Willy Banderas pero qué pasa al parecer Choco viene con todo hacia el mismo Willy Banderas parece que no dejaron ni respirar un momento porque lo sigue castigando sobre toda la arena sobre todos lados del ring y aquí vemos cómo va a volar este que es Black Golden patadas ahora sí sobre las extremidades sobre las ahora sí los gluchos de este que es Draego ya lo sacan del ring lo avientan ahora sí sobre la afición sobre la gente y aquí vienen siguen con esta fiesta porque ya sube Willy Banderas al desquite pero rápidamente lo reciben con esa tremenda zapatería que le están poniendo este Choco y este que es Black Golden y ya esto ya está por terminar señores así que estén pendientes porque este que es Black Golden viene parece que trae algo de coraje con Willy Banderas no sé qué está pasando porque viene en compañía de Choco y cuidadito que ahí lo llevan a la jugada de cuerdas y vemos qué es lo que va a pasar porque esta es ese tremendo lazo sobre el rostro de Willy Banderas lo levantan y lo van a seguir con esa tremenda poderosa contra lona se podría decir sentimientos encontrados de seguro pero así es como tan solo lo elevan no se quiere caer pero Willy Banderas al parecer se acaba de salvar lo sorprende con esos raquetazos toma y daca toma y daca Willy Banderas llega con ese juego de cuerdas sorprendido con esa patada de Filomena de compadres vemos como tan solo Drago llega a su salvación pero fue una tremenda equivocación como se acaba de equivocar lo están zapateando como Golden Fly le está enseñando al chileno como zapatear al estilo tapatillo parecía que respondía al bando mexicano pero no solamente fue por instantes porque lo recibieron con ese tremendo jarabe tapatillo como lo mencionas con esa doble palanca ese doble lazo y aquí sigue encasigando a este que es Drago parece que tremendo raquetazo sobre sobre el rostro y le sigue golpeando este chileno que es Choco así es de que juego de cuerdas cuidadito que aquí viene con tremenda patada sobre el rostro nuevamente ahora sobre este que es el Black Olin y responde a este que es Willy Banderas con doble patada hacia ambos luchadores 2 por 1 2 por 1 y podría decir yo así es como tan solo se bajan del cuadrilátero esta lucha continúa por los pasillos del área nataltecas así es como tan solo Goldenfly le está estirando la mano le dice dame un apretón de manos que me da la mano pero al parecer el público es bastante inteligente y obviamente ni yo se la daría Willy Banderas opta por darle esa patada y así es como tan solo toma la silla y se la lanza en todo el rostro si ya sobre el rostro sobre este que es Choco apoyado a Willy Banderas por un aficionado que le entrega la silla y dice pégale con la silla pégale con la silla y le da ese tremendo sillazo y cuidadito que ya lo llevan no sé que está pasando con el camarógrafo pero aquí vemos al Choco como sigue siendo castigado sobre este que es Draego no sé de que este chileno vino a probar lo que traen los mexicanos y ya está sintiendo el rigor estamos viendo como están sintiendo todo este rigor como Draego lo sorprende con esa patada en todo el pecho hacia el mismo Goldenfly estamos continuando las acciones con ese juego de cuerdas al parecer Willy Banderas está siendo ágil rápido como siempre lo tiene lo tiene lo tiene así es como tan solo se libera con esas patadas en cascada en todo el rostro inicia el conteo 1, 2 casi número 3 Willy Banderas reaccionó en el momento exacto y estamos viendo como Simi está haciendo las suyas está contando muy muy rápido así que solamente fueron 2 segundos no de este Simi que le digo que quiere contar rápido parece que se le viera el camión o no sé si se le dieron para sus taquitos de la esquina de la arena que era el Simi 1, 2 y solamente ahí está rompiendo el castigo se rompe el castigo y esto está por esto está por vivirse más emoción más vivencias así que viene Choco y aquí lo vemos en el esquinero cuidadito aquí vemos como lo recibe con ese tremendo castigo lo va a tapar 1, 2 y esto esto aún no termina rompe el castigo va a poner lo va a llevar al juego de cuerdas lo caza con tremenda patada y así de que va y va y este ya se está emocionando ya se emocionó cuidadito pero aquí lo recibe con esas tijeras lo saca de red y bueno y creo que se pasa un poco y cae algo lastimado y acabamos de ver como se llevó a cabo ese tope con hilo Alberto inicia el conteo 1, 2 pero nada estamos viendo esta rivalidad estamos viendo como este choque de luchadores como cada uno está dando más del 100% lo acaba de levantar con estilo de bomberos Will Banderas no se deja se libera de él vemos como tan solo lo está sorprendiendo como le está aplicando con esta palanca le está castigando al parecer Choco se va a rendir se va a rendir se está rindiendo sí, sí, sí creo que sí estamos viendo como el talento tapatío el talento de México se está llevando la victoria de esta noche esto ha terminado nuestra barra de brazos esta palanca de Will Banderas que es su castigo oficial para terminar con sus rivales lo tiene muy bien perfeccionado muy bien hecho y acaba esta noche con Choco claro que sí estamos viendo como Will Banderas Draego se están llevando la victoria de esta noche y bueno hoy por hoy estamos viendo que esta lucha estuvo bastante buena mi estimado Alberto estuvo buenísimo ya que este chileno venía vociferando venía hablando los mexicanos y creo que le dieron su merecido así es ahora sí que Will Banderas ahora sí demostrando de México simbolizando México demostró este respeto y como anteriormente él lo dijo Will Banderas aquí se gana el respeto vamos a escuchar las palabras por parte de Draego oye que esta bonita te tomará un placer nuevamente estar con ustedes son como ya dice que la gente te tomará a pesar de que le intentaste sumar al principio de la pandemia la gente te demostró fidelidad de la lucha la gente te tomará con no se lucha libre la gente de Panamá te quiero volver a ver en este fin un crimen y Draego te esperamos aquí si no tienes miedo agenda con el promotor una nueva fecha que sea una lucha entre asesinas no pido a ver y procedemos en este fin de la vida y la terrible de Valterino la vida no choco creo que rompimos todas las 12 expectativas güey decía que los de México los hagan y luego que quieres que te atriban de pie o sea que pido cabrón contigo lo que sí te aseguro güey es de que si te acuerdes la gente va a reconocer tu talento y esta vez yo estoy seguro que esta vez vamos a hablar más y creo que la gente espera si quieres algo más concentrado vamos por un duelo vamos buscando un tiro porque a mí me encanta representar y hacer respetar a México güey así que si tú no lo respetas yo te voy a hacer respetarlo espero que la próxima vez que yo me presente ustedes se pongan de pie al momento que yo te hice salud segundo segundo si ustedes no quieren luchar conmigo en una tripla porque adelantando una amenaza y poner a prueba todo su entrenamiento esta linda lo acepta porque en eso hay un tipo de desafíos y creo que ustedes luchan bien gracias que pasó si usted me quiere pagar esta linda me va a tener que pagar lo que le paga a él más lo que le paga a él más lo que le paga hoy día y yo acepto esa linda lo que le paga Acabas de escuchar nada más y menos por parte de Willy Banderas, Draego, por parte de todos, ahora sí que Willy Banderas demostrándole hacia el mismo choco a que aquí así se hacen las cosas. Pues nada, hoy por hoy no hay que agregar más de lo que mencionaron, de lo que dijeron y hoy por hoy vamos a pasar rápidamente hacia las entrevistas que Alberto, nuestro compañero Alberto Enrique nos ayudó y nada, vamos a guardar silencio. Muy buenas noches, estamos en la arena, en la arena de Anteca, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras después de bajar? Una gran lucha contra dos rivales. Bueno, mi primera vez aquí, la verdad muy contento, muy agradecido, estamos haciendo un buen trabajo, la gente nos recibió bien, se dieron cuenta, nos premió con dinero, muy agradecidos con todos ustedes, muy contentos. Creo que se dieron una revancha. Sí, claro que sí, esos jóvenes son muy buenos, hay en Hermosillo, es diferente el estilo, nosotros somos de los pocos que los manejan en el estado de Sonora y pues vamos con todo, vamos a dar lo mejor, venimos a dar lo mejor, aquí todos se dieron cuenta. Creo que siempre se ha estado aquí en Guadalajara, en varios lugares, allá estuvieron en la arena, desde ahí les enfrentaron a cuatro grandes como Alberto Ayman, Macabre, L. Gallo, también pidieron un revancha y creo que por apuestas. Así es, estoy en un mano a mano con Rayman, lucha en jaula, me retó por la máscara, creo que es muy pronto para eso, me gustaría un campeonato de la arena y pues estamos puestos para lo que sea. Creo que hay campeonatos de tercios, campeonatos pesados de la arena, ¿qué le importaría? ¿Podrías con la arena especial? Sí, claro, este, el campeonato, cabelleras, máscaras, nosotros estamos preparados para todo, ayer se lo demostré a Rayman, toda la gente de la arena GDL se dio cuenta, y a eso vinimos a romperla, a dar lo mejor de nosotros. ¿Cómo sentiste en los rivales el día de hoy, ya de que ayer se enfrentaron a grandes rivales sin la arena GDL? Así es, sí, eso me da, en vez de, en lugar de darme para abajo, al contrario, saber que hay más nivel aquí mismo en México, va a hacer crecer eso, y eso es muy bueno para todos, salir para encontrar más competencia, que es lo importante. Creo que las ruedas de la batalla del día de ayer, raquetazos, un gran duelo contra Rayman. Sí, es muy duro eso, el señor Rayman es muy bueno, y yo ya le tenía su respeto, ahora que me enfrenté a él, más todavía, es muy bueno el señor. Comentaba a Nova que vienen grandes rivalidades, vienen grandes retos, quieren una revancha. Sí, sí, Nova se enfrentó muy bien con él, de tú a tú, en el uno y uno de golpes, estuvieron muy bien, y mis felicitaciones a mis compañeros, que estuvo al nivel del señor, y que se espere la revancha. ¿Los vales el día de hoy, con este Galáctico, con Black Fenix? Todos son unos muchachos que traen mucho futuro, sobre todo que están aquí en un lugar, en un lugar donde hay mucha lucha libre y mucha competencia, van a subir muy rápido de nivel, y es un honor estar aquí con ellos. ¿Qué se viene para Nova próximamente de esas rivalidades? Bueno, primero que nada, ya le acepté la lucha en jaula, vamos a ver qué sale después de ahí, el campeonato, posteriormente de cabellera. Yo voy por todo, vengo por todo, y así va. El mes que entra vamos a Tijuana, representando a la casa OPW, y estamos aquí también en Guadalajara. ¿Podemos verlos próximamente nuevamente de regreso aquí en Guadalajara? Sí, esto en realidad es un paso muy grande para mí, yo ya tengo más de 10 años luchando, desde casi niño, estoy solamente en la capital de Sonora, en parte de Sonora, y en la región noroeste. Pero, estoy dando un gran paso este día, en venir a enfrentarme aquí con calidad luchística. Pues agradecemos mucho a él, que estuvo aquí en Guadalajara, y en todos sus proyectos, y un saludo para Select Concept. Ah, Select Concept. Un saludo enorme de Canon, y de Nova en el Hermosillo. Gracias. Ánimo. Muy buenas noches, nos contamos en la arena de Mastecas, estamos con un chico, 8 jóvenes en la lucha superestelar, un hundro y banderas, un gran gualdés. Así es, aquí estamos, lamentablemente no nos pudimos llevar la victoria, pero hicimos lo mejor que pudimos con mi compañero. Demostramos lo que es lucha internacional, y toda la gente que está acá presente, la próxima vez que yo venga, me va a aplaudir de pie. Vuelve, vienes acompañada con Choco, allá viejos rivales, Willy Vandera. No tiene ni respeto para las entrevistas, no tiene respeto. ¡Respeta! El primero que es el técnico, y tú te traes un poco, pero te vas a enseñar a respetar, y empezando por Guadalajara. Choco, te voy a esperar, sea mano a mano, triple amenaza, pero esto no se queda así, no te estás hablando, que mi casa se respeta. Raquetazo, raquetazo. Bueno, está bien, yo lucho contigo, pero me van a tener que pagar el triple, ya lo dije. Aquí te van a pagar con puros cantaritos. Con su gobernador, mejor me retiro, porque aquí huele feo. ¡Muy bien! ¡No te dicen que huele feo! ¡Mirá! ¡No te dicen que huele feo! Aquí en Tonalá, el día de hoy va a comer carne, gracias a toda la gente que ha sido cita el día de hoy. Willy Vandera es del barrio, y traigo el mejor style, el Storm Style, el mejor style feo de la lucha libre en Guadalajara. Están demostrando por qué estamos aquí en Tonalá. Un corte resultado, ganemos, perdemos, México se respeta, y este güey no va a venir aquí. Nos vale chile, Choco, güey. Arriba el barrio, güey, arriba Guadalajara, y vamos a demostrar. ¿Por qué en Guanatos hay mejores luchadores que... Imagínate, si México no otorga, ¿a qué viene a México? ¿A qué viene a Guadalajara a enfrentar a Willy y a Draego? A demostrarle nada más de que estamos ahí. El Storm Style y la mejor lucha libre del barrio, aquí directamente en la de natuvalo. Gracias. 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 Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, que se encontraron aquí en esta transmisión de Lucha Libre CL11. Pues hoy recordándoles que próximamente estaremos trayendo narraciones de la arena de GDL, también de la misma arena Roberto Paz. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Como lo pueden ver en pantalla, ya tenemos un nuevo logotipo. Recuerden, este es el nuevo. Ya próximamente, poco a poco, no se harán cuenta y el logotipo anterior estará desapareciendo. Pero bueno, muchas gracias una vez más. Cuenzo mucho, nos vemos. Hasta la próxima.